Muy bien, aquí Adivino. Eres una de las muchas personas pobres como yo, humildes, que vive en una casa nada de millonarios, que busca un juego o un fangame que recree Pokémon Espada y Escudo. ¿Por qué? Porque no tenemos dinero suficiente como para comprarnos la Nintendo Sandwich. Así que bueno, chavales, después de tantos videos que le he hecho a este fangame de Pokémon que recrea la historia de Pokémon Espada y Escudo, por fin, chavales, ya está en su actualización y versión final, completo y en español. Lo que quiere decir que podemos jugarlo si quieres saber un poquito de chin inglés, italiano, francés o un poquito de open English. No, tenemos que hacer español o microbios para poder jugarlo. Pero bueno, chavales, este juego que recrea la historia de Pokémon Espada y Escudo usa como base el Suculent. De Pokémon Nalgas de Charizard Rojo Fuego. Ejem, ejem, ejem. Pokémon Rojo Fuego. Creo que como me encanta Charizard, me encanta decir Pokémon Suculentas Nalgas de Charizard. ¿Qué más se puede decir? Este juego, chavales, nos trae Pokémon desde la primera generación hasta la séptima generación. División de ataques físicos y especiales, Gigantamax y Dinamax. Movimientos, ataques y habilidades de la primera generación hasta la octava generación. A lo mejor, puede que no todas, pero sí una gran mayoría. Tenemos todos los legendarios disponibles de Pokémon Espada y Escudo. A lo mejor también hay algunos legendarios de otras regiones. Tenemos un nuevo menú de Pokémones. Más nuevos menús de Pokémones con nuevos gráficos. Elementos estilo Pokémon Sol y Luna. Un visualizador de IBS o EBS, como quieran llamarlo. División de ataques físicos y especiales. Tenemos un nuevo mapa, con un nuevo mapeado que explorar. Y en eso, el juego nos trae nueva historia. La cual está basada completamente en Pokémon Espada y Escudo. Pokémon Fankame, porque es gratis. Porque usa el formato más bajo del mundo. Y es básicamente GBA, lo que quiere decir que puedes jugarlo en tu PC, en tu Android y en tu MacOS. Claro, con su debido emulador. Todo eso y mucho más. Líndete el juego en la descripción del video que te llevará a mi Twitter. Donde puedes descargar completamente gratis este juego. Y también, lo más importante. Un video donde puedes descargar emuladores GBA y NDC para tu PC, tu Android y en tu MacOS. Para que puedas jugar estos juegos donde quieras.